Varios comunicadores se reunieron en el sector del círculo de los continentes con carteles, nos faltan tres, y coreaban los queremos libres, los queremos libres, en apoyo a los colegas periodistas del diario El Comercio, secuestrados en Colombia hace varios días. Creo que todos los periodistas, y no solo los periodistas, sino todo el país está conmocionado por el secuestro, más aún sabiendo que no es ni siquiera un conflicto nuestro, es un conflicto ajeno y sin embargo somos los ecuatorianos los que estamos pagando los platos rotos, si se lo puede llamar así. Un medio internacional del mismo país, donde se encuentran los tres periodistas, se refirieron a que ya habrían sido liberados, sin embargo César Navas, ministro del interior en el Ecuador, manifestó que hay equipos especializados de la UNASE que se encuentran haciendo su trabajo. Secuestrados en Mataje, en la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte, que está haciendo el gobierno para brindando seguridad, eso no es responsabilidad de los periodistas, ellos estaban desarrollando su trabajo, investigando, buscando la noticia, las fuentes, y no puede ser posible que pase por un lugar en que le diga tenga cuidado, cuando existen otros lugares, como en el Palacio, por ejemplo, de Carondel, en donde tienes todas las seguridades. Así es que estamos combinando nosotros a esta organización, a este trabajo de los comunicadores sociales, de los periodistas, y haciendo esta vigilia, compartiendo con la ciudadanía nuestra preocupación, pero tenemos que ir más allá. Se estima que esta noche se apostará nuevamente para seguir apoyando con carteles en las vías principales de la urbe de Santo Domingo. Es una situación que involucra a dos países hermanos, como Colombia y Ecuador, y entonces, obviamente que las autoridades deben estar en este momento en diálogo, y sobre todo, preservando la vida de estos colegas. Se invita a la ciudadanía que mientras los vean en el sector del Circo de los Continentes, apoyando compitos para esta noble causa de estos colegas secuestrados en el país vecino Colombia. Neibriones, el informativo.